Música Música Que nada pede Mautil de limbo Que yo la bien piñe Y tu primo Con tu querer Música Por tu querer Había empeñado Que yo la bien piñe Y tu por tu querer Música Ahora te vas Y me abandona Música Ay que te voy a ir a ti Música Dime Música 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 Yo creía Que queré Música Y era cosita Música 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 Y pasa la salud a ti que ya te he dado a muerte Pero veo que se me ven Y pasa la salud a ti que ya te he dado a muerte Oh no, se me hay quien te he quedado Oh no, se me hay quien te he quedado Que no la puta hay esta quedado Que como el pana de la espera Comparte ahorita en mi alma Que como el padre de la espera Por allí viene tu papá Por allí viene tu papá Te he dado a papá del arco Que esta larga a mí me he matado Compañita de mi alma Que esta larga a mí me he matado Y olvidar lo es lo mejor Y olvidar lo es lo mejor Porque es lo así yo Y una mala que ni se va a caer Que esta larga a mí me he matado Oye, qué Que esta larga a mí me he matado A lo que hay que yo Y llevarme a ti Que llevarme a ti Porque quieren que yo Leir pa' que los que Ya no recomos Oh mi amor Oh, esta gisana, esta loca, esta villa de fe Hey, tío, a tu pozo, oh, 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 oh Yo me loco, yo me loco, yo me loco ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡De noche! 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 ¡ ¡De noche! 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 ¡De noche!